Muy buenas a todos, este es un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer ya que voy a comparar tanto PS5 con toda su familia, con todas las que tengo yo, porque ya sabéis que hay varias versiones, tenemos la PS3 que es la FAT, la Slim, etc. Yo tengo por ejemplo la primera, la FAT, por lo tanto compararé con las que tengo yo y luego haré lo mismo con Xbox y toda su familia. La comparativa entre PS5 y Xbox Series X ya la he hecho en el vídeo del unboxing de PS5, pero bueno, también la haremos al final. Además, lo que vamos a hacer también, ya que dispongo de una báscula de estas de precisión, va a ser pesar las consolas para ya a modo de curiosidad, aunque tenemos todos los datos, datos de peso, datos de medidas, están en la web, en internet, están básicamente. O sea que los podéis buscar para corroborar, digo la verdad, en el caso del peso, y para corroborar exactamente las medidas de cada consola por si estáis mirando si os encaja o no en vuestros muebles. En este caso he intentado colocar la cámara lo mejor posible, ya sabéis no dispongo de un estudio de grabación, simplemente un trípode muy sencillito y una cámara, y PS5 que es la más alta, entra. Por lo tanto, la comparativa se podrá hacer perfectamente. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, o lo que voy a empezar a hacer, es comparar las PS5 con las de su familia, o sea, las anteriores PS5s. Y vamos a proceder a ello. Como podéis ver, PS5 esta vez se han pasado de tamaño, es un tamaño muy exagerado. Estamos viendo aquí, por ejemplo, PS2. PS5s, fijaos el tamaño que tiene comparado con la PS5, es brutal, la PS5 igual, y la PS4, que es la más grande, fijaos el tamaño. O sea, cabe la PS4, cabe dentro de la unidad de Blu-ray junto a la PS5, o sea, estas dos caben. Es vergonzoso lo que ha hecho Sony, estoy muy cabreado. Yo creo que ya no voy a continuar con el vídeo, porque ¿dónde meto yo esto cuando estas las podía llevar en el bolsillo? Bueno, venga. Es que, joder, tenía que utilizar estos putos llaveros en algún momento de mi vida. Los compré hace tres años, o hace cuatro, yo qué sé, no me acuerdo cuándo los compré. Y estaba esperando la oportunidad de poder usarlos en algún vídeo. Una vez dicho esto, vamos a empezar con la comparativa real. Vamos a empezar con la PS4, comparándola con la PS5. Yo tengo la Pro, ¿vale? Un momento que la tengo por aquí. Tengo la Pro, que es un pelín más grande, obviamente, que la Slim. Y la he puesto en horizontal, pero vamos a empezar comparándola en vertical. Podéis observar que en vertical es el PS5 de grueso, es más grande, PS5, pero por la unidad. Si tuviéramos la que viene sin unidad óptica, sería más estrechita que el PS4 Pro, aunque por arriba se ensancha con la especie de cuernos, o como le queráis llamar. Con las placas de la consola, por arriba se ensancha un poco más, ¿vale? Es bastante más ancha por arriba, pero bueno, podéis ver la comparativa, ¿no? Tampoco, digamos que más o menos son iguales, sobre todo si tenéis la versión sin lector, la versión digital, ¿vale? Luego, por otra parte, de ancho, si lo comparamos, el ancho es, vamos a poner la PS5 delante de la 4. Veréis que la 4 es un pelín más ancha que la 5, ¿vale? Esto también es importante porque en volumen es lo que vais a ver. Y luego, pues ya habéis visto las alturas y el grueso, ¿no? Entonces, bueno, en volumen si calculáramos, obviamente es más, mucho más grande la 5, ¿no? Más teniendo en cuenta que esta es una versión Pro. Pero, o sea que, podríamos, si tuviéramos la Slim sería mucha mayor la diferencia. Pero claro, hay que tener en cuenta que de esta seguramente, sobre todo por las quejas que ha habido ahora con su tamaño, va a haber versiones Slim. Entonces es tontería comparar versiones Slim con la PlayStation 5 actual, ¿vale? Pues comparada con la 4. Vamos a por la 3. La 3 está interesante porque tengo la FAT. Tengo la versión FAT. Entonces, o sea, la versión original, que es con la que realmente hay que comparar. Y es un mastodonte. Un mastodonte tremendo. Aquí la tenemos. Bueno, vemos que en altura la FAT tampoco tiene una enorme diferencia respecto a PlayStation 5. Lo estáis viendo, ¿no? Sigue siendo PlayStation 5 la más grande. Sí, cierto. Pero no tiene ya la diferencia esa enorme. Y de ancho, bueno, de grueso, tampoco tiene esa diferencia. O sea, son muy, muy parecidas. Muy, muy parecidas, aunque sigue ganando PlayStation 5. Y de lado... Ya veis cómo son. Son calcadas. Yo diría que la 3 quizás un poco más estrechita. Voy a centrarlo más en cámara. Voy a verlo en cámara. No. De hecho... De hecho, están exactamente a la misma altura, ¿eh? Si lo giro un poco... Así... Veis que están a la misma altura y diría que incluso la 3 es más ancha. Por lo tanto, si fuera por volúmenes... Aún ganando la 5 por ser mayor, por ser más alta, no hay tanta diferencia entre la 5 y la 3. ¿Vale? Incluso en pesos, que ahora la pesaré. Vamos a por la 2. Dejo la 3 detrás. Vamos a por el PlayStation 2. Y aquí vemos lo siguiente. Aquí ya... La 2 es más pequeñita que la 3, obviamente. Ya se ve. Se ve a mucha distancia. Y que, obviamente, la 5 igual. Mucha diferencia de altura. Bueno, diferencia de altura, no mucha. De anchura siguen siendo más o menos parecidas. Tendrán su diferencia de milímetros, pero son parecidas. Y luego aquí sí que hay una enorme diferencia. Aquí sí que es bastante más grande PlayStation 5. Lo ponemos delante. Y veis que efectivamente PlayStation 5 es mucho más grande que PlayStation 2. Pero bueno, normal, ¿no? Y sobre todo ahora, teniendo en cuenta... Voy a dejar la 2 aquí encima de la 4. Teniendo en cuenta que viene la 1. Que la 1 es la más pequeñita de todas. Aquí llega. PlayStation 1. No sé ni cómo ponerla, porque es horizontal, pero bueno. Bueno, así no se aguanta mucho. Lo voy a dejar así apoyada. Diferencia enorme. Ya lo veis. De altura. De grueso también, de grosor. Diferencia enorme. Y luego de lado. La aguanto porque si no se cae. Aquí no hay color. Básicamente no hay color. No hay forma de poder comparar estas dos. Pero también es que estamos comprando consuelas de hace muchísimo tiempo. Con una actual del año 2020. 2020. Vamos a ponerlos finalmente toda la familia de Sony una al lado de la otra. Las voy a poner en vertical. Porque si no, no entraran en la imagen. Y quizá la... A ver. Que voy a... Puedo desplazar esta un poquito más. Aquí. Vale. Si tengo que ir mirando la cámara. Y esta la dejaré apoyada. Ah, sí. Yo creo que se aguanta. Aquí podéis ver toda la familia de consolas PlayStation. Frente a la cámara. Obviamente toda la familia. Porque es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como os he dicho hay más versiones. Estaba la Slim de esta que era enanísima. O la PS One. Las versiones Slim. No tengo todas. Tengo solo una de cada. Una de cada. Vale. Hemos acabado con el tema de comparativa de tamaños. Pero sí que vamos a hacer el tema de comparativa de pesos. Lo que pasa. Que quizá... Quizá esto. Lo dejaré para el final. Porque tendré que mover la cámara para enfocar el peso. Por lo tanto primero vamos a hacer la comparativa con las Xbox. Y a continuación iremos a por la comparativa de peso. Y la haré de todas. Vale. Vamos a desplazar. Todas las consolas PlayStation. Me las llevo. Quedará un vídeo largo. Como podéis imaginar. Pero... Entretenido. Aprovechando. He dicho que lo haría al final. Pero aprovechando ahora que he apartado todas y las tengo. Ya lo habéis visto en el vídeo del unboxing. Pero si no lo habéis visto. Os muestro la comparativa de tamaños de... De la PlayStation 5 y la Series X. Como podéis ver. De tamaño... Pues tiene esta diferencia. Es bastante grande. Donde hay mayor diferencia entre las dos consolas a favor de PS5. Es aquí en el grosor. Vale. Esta es mucho más grande porque es simétrica. Totalmente simétrica. Pero aquí también es donde hay una gran diferencia. Y es que de lado... PlayStation 5. Es muchísimo más grande. Que es Xbox Series. Vale. Como podéis ver. Hay una enorme diferencia. Tal y como he comentado en el otro vídeo. Hice un cálculo de volumen. Y la diferencia era mayor a favor de PlayStation 5. Bueno. En contra. Digamos. Porque era más grande. Pero bueno. Tampoco había una enorme diferencia. Pero bueno. Para que lo veáis. Voy a hacer lo mismo que he hecho con Xbox Series. Con las consolas que tengo yo. De Xbox. Vale. Entonces. Tenía la One X. Versión Cyberpunk. Para que lo veáis. Esta también la comparé en el vídeo del unboxing de Series. Veis que es exactamente igual de alta. Misma altura. Un pelín más alta aquí. Por esta parte. Hace choque. Pero aquí es más... Se hunde. Vale. Luego tenemos. De lado. Pues es más grande la One X. Se me caía para atrás. No sé por qué se me caía para atrás. Sí, porque lo estoy haciendo del lado que no es. De lado es muchísimo más grande la One X. Fijaos que Xbox. Lo que ocupa. Una respecto a la otra. Vale. Lo voy a centrar un poquito más en cámara. Así. Y finalmente. Donde sí que tiene una gran ventaja la One X respecto a las series. Es en el grosor. Vale. Aquí es mucho más finita esta que esta. Como os digo. Esta es simétrica. Y en lados. No de altura obviamente. Y eso. Pero al final. Bueno. Tampoco. Si calculaba volúmenes. Seguramente. Aquí no me he puesto a calcularlos. Pero ganaría esta. O sea. Ganaría en el sentido. Como he dicho antes. Que tendría más. Pero bueno. La diferencia. Tampoco es tan enorme. Luego. Vamos a continuar. Esta la dejaré por aquí. Luego haré lo mismo que he hecho con las Playstation. Vamos a continuar con la 360. Tenía la Elite yo. Esto lo tengo medio desmontado. Por eso veréis que está un poco caído. Y volvéis a ver. Que en alturas. Los de Microsoft están procurando que sean. Por lo menos. Estas tres. Bastante iguales. Veis aquí. Porque está el disco duro. Y resalta un poco más. Pero la altura es muy parecida. Luego. De lado. Pasa igual que pasaba con la One X. Es más grande esta. Y obviamente. De. De ancho. Es más estrechita esta. De hecho. Voy a hacerlo. Voy a coger estas. Las voy a comparar. Y estas en medidas. Me ha vuelto a pasar igual. En medidas son muy muy parecidas. Estas dos en medidas. Son muy parecidas. De ancho. Esta es un poquito más fina. De alto. De alto es igual. Y así. La 360 es un pelín más. Pero no. Bueno. Es que son prácticamente iguales. ¿Vale? O sea. Las hicieron muy parecidas. Estas dos. Estas dos versiones. Claro. Estoy comparando estas versiones. Sabemos que esta es la. La última que salió. Tenemos la. La también la. La S. La One S. Y la One original. ¿Vale? O sea que. Estas son muy parecidas. Y por último. Hay que compararlo con el mayor tochaco. De la. De las Xbox. Que es la original. ¿Vale? Aquí pasa lo que pasa con Playstation 1. Que esta está pensada sobre todo. Para ir en horizontal. Pero. Lo vamos a comparar también. ¿Qué pasa? Esta es la primera que en vertical supera a las series. Ya lo veis que es más alta que las series. De. De ancho. También es muchísimo más ancho. Y luego. Sí que es más finita. Pero claro. No tiene nada que ver. Pues con. Por ejemplo. La One X. Es una consola muy grande. Tendríamos que volver a calcular volúmenes. Alguien que sepa calcularlo rápido. Que lo deje en comentarios. Para ver cuál de todas. Tiene más volumen. Y la clasificación. Voy a hacer lo mismo que he hecho con las consolas de Sony. Voy a dejarlas. Una al lado de la otra. En orden de. De generación. Para que las veáis. Aquí está. Aquí las tenemos. Y ahora. Voy a intentarlo. No sé si me van a caber en pantalla todas. Pero que hacer lo mismo. Pero con todas las consolas de Sony. Dejarlas al lado. Una de la otra. Esta. A ver. Aquí tiene que ir. Vamos a probar. Vamos a probar. Porque. Esto. Se me acaba de ocurrir ahora. Y no sé si va. A poderse hacer. Aunque puedo tirar la cámara más para atrás. O puedo tirar las consolas más para atrás. A ver. Las tira ella más para atrás. Para que se. Para que se. Quepa mejor. Vale. Esta la puedo desplazar un poquito más. Aquí tenemos. Tenemos la familia de Xbox. A la izquierda. Empezamos con las de Sony. PS5. PS5. La 4. La 3. Vale. Sí que cabrán. La 2. Y finalmente. La 1. Yo creo que es una muy bonita imagen. Obviamente faltan consolas aquí. No os toméis este vídeo como si solo existieran estas dos compañías. Faltan las de Nintendo. Pero la nueva generación ahora son estas dos. ¿Vale? El día que saque Nintendo una nueva pues haremos un nuevo vídeo con todas sus consolas. Yo creo que como os decía es una muy bonita imagen. Y sobre todo hay que tener en cuenta que viendo esto mejor que nos dejemos de... Hay gente que es fanboy de una compañía u otra. Mejor que nos dejemos de rivalidades. Que al fin y al cabo las consolas las podemos tener las dos. Si te compras la Play no tienes por qué no comprarte esta y viceversa. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer lo del peso para finalizar el vídeo. Tengo aquí una báscula. La uso para comer. Bueno. O sea. Para comida. No os queda uso yo para comer. Eh... Y vamos a empezar. Eh... Voy a enfocar. A ver. Voy a cambiar el enfoque de la cámara. Y os voy a ir contando. Porque si no no se va a ver. Las que voy pesando. A ver si así... Yo creo que así sí que se ve. El peso. Vale. Vamos a empezar pesando. Para que veáis que pesa bien. Esta oficialmente, la Play 1, pesa 1,200. Pues la voy a pesar. Voy a acercarlo un poquito más. Así se ve. Creo que sí. Vale. Perfecto. ¿Lo veis? 1,200 clavado. Voy a... Ahora aprovechando que está de aquí para... Creo que se va a ver, ¿no? El... Ah... Sí, creo yo. Así se ve. 1,200 clavada. La... La Play 1. Por lo tanto, ya la tenéis. Siguiente. Play 2. Si no lo... Si no se ve bien, os lo digo yo. Aunque creo que sí que se ve bien. 2,263 kilos. La Play 2. Casi el doble que Play 1, básicamente. Play 3. Aquí viene un armatoste histórico, creo yo. 4 kilos... Se está moviendo. Vale. 4,923 kilos. La vuelto a la más pesada. 4,900 kilos. Play 4. La Pro, obviamente. Que es la que tengo. Así. 3,250 kilos. No pesa tanto como la... Como la 3 Fat. Como la 3 Fat, obviamente. Bueno, aquí viene la reina. La enorme Play 5. Vamos a ver cuánto pesa. 4,454 kilos. ¿Veis que no hay...? O sea, que la Play 3 pesa más. La Play 3... Volvemos a recordar. Esta 4,454. Y Play 3... 4,923. 4,454. Play 5. Vamos a ver la Xbox. Que si no me equivoco, no había mucha diferencia con la Play. Me parece que son gramos de diferencia. 4,454. Play 5. La Xbox. A ver. Un momentín. Así. 4,3,8,5. 4,3,8,5. La Xbox. O sea, ya veis. Lo que os he dicho, gramos de diferencia. Poquitos gramos de diferencia. Vamos a por la Series X. Ahí, la One X, perdón. 3,708. Esto, aquí, si os lo preguntáis. Porque podéis ir a buscar pesos oficiales. Y os pueden variar un poquito. Pues sí. Pues a lo mejor yo que sé. Hay algunas que tienen polvo dentro y por eso pesa más. No sabría deciros bien. Pero por ejemplo, el de Play 1 me pesaba exactamente igual que lo que dice el peso oficial. O sea, que esto está bien calibrado. ¿Vale? La 3,60. 3,415 kilos. Y por último, tengo curiosidad, la original. La voy a pesar en horizontal, no voy a ser que se me caiga. Bueno, pues 3,948 kilos. Las ganadoras en peso, ya sabéis cuál es. Bueno, las ganadoras sabéis cuál es. La PlayStation 3, por eso la llaman la FAT. Sigue teniendo el título de FAT. Seguido de PlayStation 5 y Xbox Series X. Muy igualadas en peso, pero es más pesada la 5 que la consola de Microsoft. Y luego, pues todo lo restante. Ya no me acuerdo tampoco de todos los pesos que he hecho, pero así han quedado. Y si tenéis curiosidad, los llaveros, pues 19 gramos, Play 2. Play 1, 11 gramos, o 12, que he cambiado al final. Y Play 4, 21 gramos. O sea, que ganan a Play 4. Pues bueno chicos, espero que os haya resultado divertido este vídeo. Es uno de los más largos que he hecho de este estilo. Ya veis que va por 20 minutos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!